¡Feliz Navidad! Ingenio, ¿qué haces aquí? Venir a felicitarte las fiestas, mi palomita. Ya, pero no hacía falta que te molestaras. Bueno, pues llámame loco, pero es que no podía esperar a verte. ¿Estás sola, amigo Rioncito? Sí, pero mi padre está a punto de llegar y hoy no es buen día para verle. ¿Y esto qué es? Es un tebeo, lo ha comprado mi marido. Menudo infantilón, todavía leyendo esas cosas. Pero claro que se puede esperar de alguien que a su edad le siguen llamando Manolín. Bueno, no es lo que crees. No hace falta que lo defiendas, palomita. Muy pronto tu pesadilla habrá terminado y serás muy feliz a mi lado, lejos de este tipo. Ya, pero Manuel quiere ejercer de padre del bebé. Y eso le honra. Aunque no será necesario para eso, ya me tiene a mí. Ya, pero él es el padre biológico. Bueno, pues entonces me conformaré con que me llame Tito Ingenio. Yo solo quiero que seas muy feliz a mi lado, palomita. Ya, eso ya me lo habías dicho ya. Y por eso, cuando nazca el bebé, nos mudaremos los cuatro, como siempre hemos querido. ¿Los cuatro? Sí, el bebé, tú, yo y mi perro Sansón. Ya le he echado el ojo a una casa que tiene de todo. Bueno, más que una casa es un refugio de montaña en realidad. Pero desde un ventanuco se ve el mulacén y está rodeada de prados, donde Sansón podrá correr de lo lindo. ¿Rodeada de prados? ¿Y no hay ninguna tienda, cafetería cerca? A unos 30 kilómetros sí. Pero lo que sí tiene la casa es una chimenea donde nos acurrucaremos cuando azote el frío y el viento. Ya, pero yo soy muy friolera. Y yo soy una estufa, palomita. Pero antes, me gustaría darte una cosa. ¿Qué? ¿No habíamos dicho que íbamos a ser discretos? Sí, pero es que yo necesitaba dártelo ahora como símbolo de que si hay algo más importante que la conquista de un monte es la conquista de tu corazón. Ya. Tómalo. Tuyo es, mío no. ¿Y no prefieres ir a tomar un refresco? No.